Música Nosotros somos Matanza, yo soy Vicente Hola, yo soy Rodrigo Hola, soy Luis Cultivamos ritmos latinoamericanos mezclados con música moderna Nosotros mezclamos música electrónica con música latinoamericana rescatando sonidos de todas partes de Sudamérica pero ponerle un nombre más de estilo sería como limitarlo un poco a lo que es y lo que puede ser todavía y lo que hacemos nosotros como que se identifica mucho con esta tierra como más al norte con los sonidos andinos y yo creo que por eso en realidad hemos tenido este recibimiento La primera vez que nos ha tocado andar en un bus con más gente ha sido bacán, así como paseo de curso, como pura buena onda aquí con DJ Acre no para el hueveo los movimientos originales, Kiman y todo junto así como nos sentimos súper acompañados, compartiendo toda la gente súper humilde y simpática así que increíble como experiencia Sí, hemos compartido con él, con Nesta que es su hijo todo un siete y bueno, también aprovecho para motivar a la gente en Pichilemu, en Pucón, en Puerto Montt todos nuestros amigos de allá que se motiven que nos vayan a ver, que lleguen temprano porque nosotros estamos abriendo para que compartamos esta experiencia hermosa que es One Music Festival ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!